sé que he tenido algunos días sin subir vídeos de fantasy y bueno aquí lo tenéis bienvenidos sean un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con fantasy rsps en este vídeo voy a estar organizando un giveaway de 3 grand brutal box simplemente tendrás que colocar el comando 2.2.gt y por aquí va a estar saliendo mi vídeo y deben de colocar el código sandesus 15 todo pegado aquí se los dejo en la pantalla y así estarías participando en este sorteo aquí en fantasy además de eso también te dejaré los links en la descripción del vídeo para que te descargues fantasy y también los links del disco de fantasy y mi disco personal por si quieres pasarte a saludar no así que sin más vamos con el vídeo bueno muchachos fuera de cámara obviamente también juego los rcps así que fantasy lo he estado jugando fuera de cámara también la cual me ha hecho ganar alrededor de unos 143 e o sea o sea es una locura no es bastante plata no sin embargo no es bastante plata comparación de otros amigos que han estado jugando aquí fantasy y pues han hecho una cantidad exorbitante de money aquí dentro del juego incluso antes de comenzar el vídeo estaba jugando y pues puse a vender algunas cosillas que creo que ya se vendieron simplemente voy a revisar aquí me falta por vender una llave pero ya se vendieron algunas bonds que puse a vender y aquí van 4.6 t más a la coin a la coin pouch así que ahora sí puedo decir que me puedo divertir un poco comprando cosas por ahora tengo en mi poder la apolión aura y la apolión wings y me faltaría comprar las otras cosas apolión también tengo la apolión kiver pero me falta el ring escudo y amuleto por cambiar pues así que simplemente es cuestión de venir aquí a las shops darle search y buscamos apolión así y nos van a salir varias cosas obviamente y podemos ir buscando lo que nos vaya interesando que viene siendo las joyerías no bueno por aquí puedo observar que hay un ring en 80 y así que yo creo que mejor voy a buscar el nombre completo por ejemplo apolión pink definitivamente nada más está este así que lo voy a comprar pues porque ya que no lo compramos listo 80 t del tirón f pero bueno ya tendríamos lo que viene siendo el apolión ring y lo reemplazamos por el de gauntlet perfecto y esto lo voy a disolver también así ahí está me dieron y me dieron el gauntlet imbue que raro antes no lo daba así que bueno vamos a disolver el ring perfecto y perfecto un té recuperamos un té este gauntlet imbue lo voy a dejar guardado por aquí nadie sabe bien ahora mismo tenemos el apolión aura ring kiver y wings nos faltaría simplemente el amulet y el shields pero creo que ya no hay más cosas apolión en el en el tp bueno de hecho creo que acabo de conseguir uno por aquí creo que es acá está míralo oh my god brother ok perfecto lo compramos hay que aprovechar esta oferta vale 55 te está un poco caro la verdad pero bueno a ver todo sea por mejorar no el gauntlet lo vamos a ya saben a disolver perfecto muy bien ya nada más que nos faltaría el shield pero tenemos 14 t nada más o sea quedamos súper súper pelados y como no tenemos más plata más cash más money pues bueno nos toca votar porque el día de hoy yo no he votado en todo el día así que votamos a ver qué de bueno nos pueden ganar nos pueden dar en el season pass dice que si votamos nos van a dar una dinosaurio campain campañón ex y cinco mil dólares en bonds así que bastante chill vamos a votar y también aparte de eso nos van a dar otras cosas por pues ya vamos a ver perfecto ya hemos votado así que le damos klein muy bien klein bote bien ahí ven nos dieron mil dólares más en bonds y 2 supreme brutal box así que bien no me dieron nada esas cajas me dieron 2 supreme case de paso o sea bastante chill vamos a darle al spin well a ver qué podemos ganarnos hay cositas buenas aquí y a ver hoy es baby oh my god brother una bond de cinco mil dólares de una vez what the fuck nice muy bien ahora vamos a dar 2 puntos 2 puntos strikes así bastante nice ya podemos reclamar una podemos reclamar un ticket un frozen wind witch stance no sé para qué serviría la verdad pero bueno ahí lo tenemos ahora vamos al sea son paz y le damos clan item y bien qué pasó no me pueden dar nada dice sea son paz reguarsar había volto climate ok no entendí qué pasó ahí básicamente por votar pues nos cierran el sea son paso algo así muy bien le acabo de dar klein al tickets y me mandó un sitio aquí la verdad no sé qué es esto frozen witch que se puede atacar no hoy es cuántos cuántas veces podemos atacar estos bichos creo que son las cuatro no las cuatro veces cuatro voces que salen aquí ahí está me dieron ocho gran brutal box oh my god brother ok y 10 grand brutal box yo estoy flipando ahora mismo a ver le voy a dar open oh my god bro oh my god brother magic zamague estas cosas no me sirven pero no puedo disolverlas y me van a estar dando una buena cantidad de plata en esto así que disolvemos perfecto broder perfecto además de eso también me dieron minor brutal box que las voy a abrir ahí está perfecto y éstas también un buenísimo buenísimo a ver creo que voy a guardar cositas porque no me caben las cosas en el inventario en total perfecto llegó la hora de abrir las apolion oh my god brother y log y me salieron cosas trillo trillo y bastante chill bastante bastante good todo lo que sea money es bienvenido brother así que abrimos éstas bones very nice puras bones muy bien ah y mira me saltaron los kingdom globes y yo no tengo los kingdom globes what the fuck brother ahora sí tengo mi mi set kingdom completo what the fuck muy bien vamos a abrir las apolion nice estos que son unos guantes que voy a disolver bien 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 pero con esto es que uno se vuelve millonario en este juego bro fíjate esto tenemos 378 gauntlet key o sea imagínense la cantidad de cosas que vamos a estar recibiendo con esas llaves nada más ok lo siguiente que voy a hacer es que voy a abrir estas llaves pero éstas las voy a guardar porque las voy a vender se venden a un muy muy buen precio la verdad los scrolls también los guardo esto también y listo perfecto vamos a darle kick open ufff broodir muchas bones 73 bones de 10 dólares o sea what the fuck bro mira esta cantidad de bones que tengo justamente aquí en el inventario nada más en el inventario o sea es una barbaridad brother muy bien lo siguiente que quiero hacer es que quiero no sé si abrir estas llaves o venderlas directamente primero voy a averiguar el precio yo las de supreme las estoy vendiendo en 5 té y las voy a poner estas estas dos ahí también pero quiero ver estas leyenda y y así las están vendiendo entre septiembre y tengo cuatro o sea sería una buena plata ok sin embargo yo creo que mejor quiero abrirlas todas las supremes y las legendar y todas las quiero las quiero abrir pues así que a la cuenta de tres por favor primero voy a darle clic aquí dice que las leyenda y el mejor la el mejor drop que da es leyenda y rings así que bueno vamos a a desear suerte no ok me dieron puras cajas pero recuerden que las cajas siempre dejan cosas buenas así que no me soltó ningún ítem pero cajas son cajas oh my god satanic satanic exite bastante chill bro de los vamos a disolver aquí perfecto y bien very nice vamos a abrir estas cajas ahora y what the fuck brother me dar un cerro de cosas aquí tenemos un ranger kyber que no lo necesito la verdad porque pero esto me dio un cerro de plata mira eso 20 20 20 me dieron 5 ten es por eso nada más aquí esto también esto también y esto también y esto también very nice brother mucho mucho money la verdad y lo y rings perfecto bien y tenemos más y más cajas ok o sea esto esto va a ser una locura abrimos las cuatrocientas menor a polio un box que tenemos uy me dieron algo es esto a war bane o que me asusté coño pensé que era algo mejor y las kingdom ice puras bonds igual son bienvenidas las bond no se preocupen y esto ser amulets que es esto no es muy bueno así que lo disolvemos también bien ahí pueden ver ustedes como pasamos de 14 te hacer a tener más plata básicamente ok o sea que tengo una gran cantidad exorbitante de bonds y de 622 gauntlet que que voy a seguir abriendo porque me va a dar millones de bonds más perfecto muchachos tenemos 234 bonds de 10 dólares 7 de 100 y a ver a ver a ver por aquí 95 de 25 22 de 50 7 de 100 2 de 500 y una de 5000 dólares brother o sea esto es una locura de verdad muy bien no quiero ser tan avaricioso ok quiero darle climb a todas estas bonds básicamente porque quiero el rango siguiente pero recuerden que esta plata no la voy a perder porque ya saben cómo voy a recuperar esta plata así que voy a darle climb climb todo esto perfecto bien y climb esto también climb esto y climb esto perfecto ya tenemos 62 mil dólares donados básicamente ahora que es lo siguiente que voy a hacer voy a ir a chops porque por aquí hay un npc la cual se encarga de los donator points que uno hace que uno obtiene aquí está donator chops y básicamente tenemos 12 mil puntos de donador ok así que podemos comprar una gran cantidad de bonds de 100 dólares cada de estas valen 300 así que 10 son 3 mil 20 son 6 mil 30 son 9 mil 40 vamos a comprar 40 de éstas perfecto brother 40 dólares en bonds incluso nos nos alcanza para comprar dos más 42 bonds de 100 dólares que podemos vender en 200 b cada una relajado así que ahora sí las pongo a vender aquí 200 b pretty nice las climb haría también pero ahora mismo necesito cash también así que es lo que hay y bueno muchachos esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado muchísimo en este increíble rcps el que toca tu hueco como pues bueno ser temillo hacerte millonario en un rcps sea tan fácil aquí lo tienes es el link en la descripción para que te lo descargues totalmente libre de publicidad y lo más importante que puedes jugar totalmente gratis así que te espero por aquí en fantasy nos no olvides usar el comando sandesus perdón 2.2 puntos gt colocar sandesus 15 para participar por los give a wise que voy a estar haciendo aquí nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo